Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo mod menú para PS3 Pirata vale, el mod menú Funciona en DEX y bueno tenéis que tener Una PS3 pirata Si se que es obvio pero mucha gente Aún lo sigue preguntando vale Y bueno funciona en DEX pero el creador le ha puesto compatibilidad Con CEX aunque ha dicho que no Funciona al 100% así que Lo recomendable Es que os paséis a DEX los que aún Seguís en CEX y se tarda 20 Minutos tenéis un tutorial en el Canal y es super sencillo Vale y bueno Este mod menú se llama The Cluster Está en su versión 1.0 y así hace Cuestión de horas así que seguramente Pues en los próximos días vayan saliendo Pequillas actualizaciones arreglando bugs Y bueno pues lo iré poniendo en la web vale Así que estar muy al tanto de eso a las últimas Actualizaciones de los mod menús Y bueno lo vamos a abrir Como veis abajo la derecha pone Tu open cluster y bueno pues Te pone ya los botones vale o sea que Espero que no haya ningún comentario De como se abre el menú porque Vaya tela Vamos a abrir el menú y como veis Es un diseño bastante Eh drogadicto no O sea bastante marihuanero Es un diseño novedoso Nunca había visto un mod menú con este diseño Y bueno las texturas las ha cargado Si no me equivoco en el update que dejo En la descripción vale Porque son tres archivos Tienes que poner el eBoot El GTA SPRX Y el update vale RPF Es muy sencillo de instalar Y bueno si tenéis alguna duda Abajo en la descripción Donde se descargan los menús Hay una notificación Que te dice como instalarlo vale Es muy sencillo Instalar un mod menú Y bueno eh Antes de empezar a enseñaros el menú y demás Quería avisaros de que el truco de las tits El tan polémico truco de las tits Que publique para tener zips Eh bueno Infinitas no Y desconsoles infinitas Eh sin tener que pagar ni un euro Bueno pues lo ha parcheado ya Sony vale Ha tardado demasiado ya Pero bueno lo ha parcheado Y ahora mismo la única solución para jugar online Es comprando una zip vale Abajo en la descripción os dejaré también el link Por si a alguien le interesa comprar alguna Que como ya sabéis Antes de publicar el truco Pues vendía zip Y la verdad es que iba bastante guay Pero decidí publicar el truco Porque eh mejor que os salga gratis A que tengáis que pagar no Que bueno que siempre es mejor que Lo gratis que Que tener que pagar por algo Y bueno pues ya la han parcheado Así que bueno la única solución Ahora mismo de conseguir una zip Es comprándola vale Así que bueno pues os dejaré el link en la descripción Y una vez dicho esto Vamos a empezar a Bueno os voy a empezar a enseñar el mod menú vale Eh tiene bastantes cosillas Tiene algunas cosas que me gustan bastante Y que no tienen otros mod menús Pero tampoco es algo muy novedoso vale Pero es un mod menú gratuito Funciona en decks Y que más se puede pedir Funciona la nueva actualización Que también mucha gente pues me lo ha dicho Oye tío que es que no funcionan los mod menús En la última actualización Bueno pues este funciona perfectamente Básicamente porque me metí una sesión pública En una sesión por invitación Que ahora mismo estoy Bueno eh Good mod invisible No policía Correr rápido Eh Saltar Eh Puños explosivos Lo típico vale Eh Fuera del radar vale Que no todos los mod menús lo traen Y está genial esto Que no salgas en el radar vale Que el punto de tu jugador No salga en el radar Eh Y luego pues un montonazo de cosas más Como darte dinero Cámbiarte el nombre Cámbiarte eh De apariencia vale Del personaje Y como veis Me gusta muchísimo esto Como está hecho Vale Porque no te sale el típico listado Que es muy molesto Con un montón de cosas Y bueno pues aquí te van saliendo Y la verdad es que Como veis hay Un montonazo De eh Personajes vale Como veis pues cambia el momento Y es súper rápido Eh En fin Vaya personaje me ha puesto Eh Luego el tema de animaciones Eh El tema de las armas No está aquí fuera Sino que está dentro de las opciones De tu jugador vale Y bueno pues tenemos bastantes cosillas Como el tema del aimbot Eh Que tu arma dispare dinero Y luego pues un montón de cosas más Y esto que me ha gustado muchísimo Que lo está probando antes Y bueno Pues me voy a poner las armas Aquí Nos ponemos las armas Bueno no se ve muy bien Cuando eh Seleccionas una opción Pero bueno Está guay Eh Y como veis pues Siempre en otros momentos Te han traído esta opción Pero no te han traído Eh La opción de cambiar los vehículos Vale Que puedes disparar Y la verdad es que está Bastante chulo ¿No? Porque siempre te suelen poner El Ader o coches O el T20 O coches así Pero es que en este puedes poner Cualquier vehículo del juego Vale Hay 200 coches Y aquí podemos seguir subiendo Y como veis Pues podemos sacar Mil coches Como veis Oh Hostia 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 Se me peta Se me peta Se me peta Uf 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 Vale 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 Tranquilo Tranquilo Eh Y luego pues La radio en el móvil El tema de los sonidos Y demás Vale O sea que está guay Luego Las opciones a jugadores Eh Como veis te sale aquí Si el jugador está corriendo Por ejemplo Tengo seleccionado mi personaje Pero si me subo a un coche A ver si Si corro un poquito Es que Tiene un poquito de sobrepeso Pero bueno Eh Si me subo al coche Como veis Va a salir que estoy dentro De un coche Vale Ahora mismo me pone ahí Un simbolito de dentro de un coche Y si me bajo Pues te sale que estoy Andando Vale O sea que está bastante chulo No puedes ver si los jugadores Están en un coche Andando y demás Luego pues ¿Qué tenemos? Bueno Las letras aquí no se ven muy bien ¿Vale? Están como Un poco juntas Y un poco borrosas Pero bueno Eh El tema del teleport No tiene el teleport to me Que tiene el teleport to me Que tiene los mon menús de pago Pero bueno Tiene el teleport ¿Vale? No es un buen teleport De eso de que Si el jugador está andando Y demás Teletransporta No Esto tiene que estar dentro de un coche Y aparte no funciona muy bien Eh Luego pues el tema de dar dinero ¿Vale? Como veis Si me bajo del vehículo Y me doy dinero Pues da dinero Pues perfectamente Eh Luego el tema de vida Dar vida Armadura Y demás a los jugadores Pues también funciona Las opciones del troll ¿Vale? Para congelarle la play Es algo que Siempre he dicho que no uséis Porque molesta muchísimo Luego explotar al jugador Explotar al jugador Con su nombre ¿Vale? Explotarlo en pasivo Eh Que policías le ataquen No sé si me lo de aquí En teoría pues Policías me van a empezar a disparar ¿Vale? Y bueno Funciona bastante guay No en todos los momentos funciona Y bueno pues Como veis los policías Pues me intentan matar Y si le doy a chops Pues saldrán perrillos El chop Vamos Y te empezarán a A morder ¿No? Joder los policías Como me van a escribir ya el coche Me han dejado tuneado Luego también pues Congelar al jugador Y bastantes cosas más Que bueno Que están bastante bien ¿No? Luego mejorar el coche del jugador Repararlo Y me gusta que al mejorarlo Pues salga el color verde ¿Vale? El color verde que a mí me gusta Pues Pues sale ahí O sea que guay Luego bloquearle el coche Desbloqueárselo Matarle el motor Y Borrarle el coche continuamente Esto es una putada Que te pongan esto Y me lo han puesto varias veces Y joden muchísimo Es que te ponen esto Y te subes a un coche Y se te borra automáticamente Te subes a otro Y se borra así todo el rato Y no puedes usar un coche ¿Vale? Así que es una putada Luego también pues Que te pongan objetos por el cuerpo Clonar Y Animaciones ¿Vale? Y bueno Pues está bastante completillo Luego el tema de All players Está chulo Puedes hacer un montón de cosas Como teletransportar A todos los jugadores A diferentes zonas del mapa Bastante chulo Luego el tema del teleport Vehicle option Pues como veis Puedes poner que todos los vehículos Que spawnen Estén ya mejorados Y bueno Que todos los vehículos Que spawnen Teletransporte Dentro del vehículo Luego pues un montonazo De vehículos Y como veis Pues está organizado Pues como Como lo organiza ¿No? El creador de este menú Así de esta manera La verdad es que está bastante chulo ¿No? Y bastante novedoso Luego también pues el tema De los coches De los coches Pues podemos repararlo El LP O algo así Que se llaman ¿Vale? Que son como Diferentes zonas De campaña Pues se cargan En el online Y la verdad Y la verdad es que están ¿Esto es lo del tiempo? ¿Por qué sale aquí Lo del tráfico? Anda Si que salía aquí Mira, 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 mira Para cambiar el tiempo Pues no sé por qué sale aquí En el tema del tráfico Bueno como veis Pues eso Es la primera versión del menú Y bueno Pues siempre suelen salir Con fallos y demás Y lo irá rebando ¿No? Porque no entiendo Que estaba aquí Es lo del tráfico Y luego la protección Contra modder No trae muy buena protección ¿Vale? Pero bueno Está bastante guay No sé por qué aquí Te pone lo de Darte armas Y quitarte las armas Y esto O sea, no sé Qué sentido tiene Pero bueno Pues protegerte aquí De un montonazo de cosas Y va bastante guay ¿No? Y eso Los dejaré la descarga En la descripción Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y el mod menú Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas